El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Elías Colque, en reunión con el presidente Evo Morales, se determinó encarar proyectos de industrialización de la quinoa y la construcción de la planta refinadora de zinc en esta región, ubicada en el centro oeste de Bolivia. Con referente a lo que es el centro internacional de la quinoa, con lo que es la industrialización de la quinoa, ya prácticamente se ha tomado una decisión importante por parte del presidente. La industrialización, el centro internacional de la quinoa, sí o sí se va a asentar, se va a consolidar ese proyecto en el departamento de Oruro. Se determinó la instalación del centro internacional de la quinoa en este departamento para poder fortalecer la industrialización de dicho cereal y potenciar el aparato productivo de la región, así como la soberanía alimentaria. Obviamente se ha hablado también de las plantas refinadoras de zinc, estamos hablando de Negrillos, Paco Cagua, obviamente estos proyectos están en estudio, prácticamente en diseño final para poder cuantificar también todos los recursos naturales que tienen esos yacimientos para que tenga también sostenibilidad en el futuro. Asimismo se definió poner en marcha la construcción de la planta refinadora de zinc en Negrillos y Paco Cagua, con lo que se pretende fortalecer la industrialización de la minería. Esta planta tendrá una inversión de cerca de los 35 millones de dólares. Ya vamos a tener el estudio ya conclusivo hasta después de dos meses, ¿no? O sea, para octubre ya prácticamente tuviéramos ya algo concreto en el tema del proyecto de la planta refinadora de zinc. Importante mencionar que se aprobó el proyecto de cambio de la red municipal de Calacala en Oruro para mejorar el abastecimiento de agua potable en dicha región. Está prevista una nueva reunión con el jefe de Estado el próximo 17 de septiembre para evaluar los avances de los resultados en proyectos agendados.